Cambio para él, Martín. Cambio para él siempre llega presentado, siempre por Freddy González y compañía de negocios rurales desde Blanquillo a todo un país vamos. Cambio para él que maneja la punta de la competencia, me voy una recorrida como está el vínculo, vamos con la llegada a esta primera etapa. Gracias, gracias, vínculo, está en ese par de ahí lo más, son 70, 80 metros, la llegada es tuya porque ya está el comillo, el pleno de la jubilación y el grito solo que llega a la marcha, pero ya se descuelga en el expediente, ya se lo más está el comillo. Gracias, miramos entonces, ahí está lo que es el cacería de Blanquillo, la gente que ya comienza a salir a esperar el pasaje de cada una de las caballaduras, se va a ir la primera etapa, sí señor, que le va, no les va a dar los números, pero van a dar por el síndrome, vamos a ver qué es lo que pasa, ahí está el tortillo, ahora lo que es Henry Pérez que va a caer a la primera cuadro para él de un momento a otro, allí en el campo de neutralización. Neutralización, se viene el final, aparecen los acompañantes, se van a ir acomodando seguramente cada uno, por así, porque en frente al liceo, en frente al liceo es la neutralización, en frente al liceo de Blanquillo, en la neutralización, seguramente no le avisaron, es grave para que venían bastante embaladitos los acompañantes que salieran, seguramente no se les avisó lo que fue en la noche de ayer en el liceo rural, en frente al liceo de Blanquillo, allí va a ser lo que es la neutralización de la competencia, competencia sobre la distancia de esta primera etapa que se fue la bandera cuadra, atención, así, prepara el cronómetro Raúl González, se van a ir los primeros 35, 600 de competencia, ahí está el torbillo, vean los picos, va a llegar, sí señor, así, tiene, cuánto le falta, 10, 15 metros la bandera cuadra, que va a caer así para el torbillo, el aplauso del público, sí, topo en este momento, se fue la primera etapa, vamos a ver quién aparece, aparece por allí, con el cito Rodríguez, todo para él, la segunda ubicación, hay quien más viene, atención, va a arribar también por allí, todo para Richard Sosa, no, ahora fue el caballo de Richard Sosa, hay galleta por allí, todo para este lado, Olivera, todo para Eugenio Brito, se fueron los cinco, los cinco participantes que están en competencia, Liderico. Llegaron a una forma espectacular, la propicia, de muy buena forma, caminando por encima de los 35, promedio de los 25 metros de Giza, con competencia, acá en lo de nuevo, que se ven anda, ahí, pichando, que hagan los finos, la mano de la ciudad, ahí está el combate, los rentos, ¡Sí, ja, ja! ¡Sí, ja! ¡Sí, ja! ¡Sí, ja, ja! ¡Sí, 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 ja! ¡Woo-oo-oo-oo-oo-oo! ¡Gracias! 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 Con esta salsa para mi pueblo, recuerdos bellos y no tan buenos, tranquilo amigo, todo me temo, ya no va lo más, alza en el vuelo, con esta salsa para mi pueblo, recuerdos bellos y no tan buenos. Con esta salsa para mi pueblo, todo me temo, ya no va lo más. Con esta salsa para mi pueblo, recuerdos bellos y no tan buenos. Con esta salsa para mi pueblo, recuerdos bellos y no tan buenos. Vamos a ver quién gana hoy. Y como siempre, gana la gente de Barraca de Yenique en Blanquillo. Seguramente va a ser el que esté primero. Y siempre Turismar, SRL, su aventura de acortar distancias. Fuerte, fuerte Alérico salió lo que es Don Barría, el tordillo con Henry Pérez, el de Walter Barreto, el que vino de San Antonio. Salió imprimiendo el ritmo de marcha, impresionante, a no esperar nadie Alérico. Arriba los 35, lo que son los primeros 1.500 metros. Salió tratar de sacar ventaja y trabajar con ella. La verdad que pata le será ahora fondo para el tordillo de los pagos de San Antonio. Ya los otros cuatro seguramente se vendrán en busca de él y alguien tiene que salir a buscar a ver qué pasará. Si piensan que la carrera está ahí, se pueden equivocar. Vamos a ver entonces cuando viene trabajando en los primeros metros de competencia. El tordillo allí por el lado derecho de la carretera en forma solitaria. Tropilla se quedó cuánto, se quedó el loto de segundo. Alérico largaron a 10 de distancia. 10 segundos de lo que es el punto de la competencia, pero creo que ya se amplió la diferencia. Pero para eso le pido un cambio, Martín. Adelante siempre buscando la mejor referencia Barraca, Yenique Blanquillo. Le digo que seguramente van a ser buen tiempo en esta segunda etapa. Claro que sí, siempre presentado por Juan Francisco Batista, Negocios Rurales. Mejor va a ser el promedio. Presentado en forma exclusiva por la Intendencia Municipal de Oleno y la Junta Local de Blanquillo. Adelante la otra unidad móvil. Adelante la otra unidad móvil. Sabe muy bien que no puede mandar a este 35, 36 que salió del tornello en los primeros metros de esta segunda etapa. Si irá a quedar ahí, lo demás irá a quedar con él. ¿Qué pasará con Eugenio Bonito? ¿Hasta cuándo va a venir encima de la urgen de dejar el plan de intentar descontrar? Pero bueno, eso se verá a medida que sigan transitando los kilómetros. Si los que están, los acompañantes de Irán, y llegará ahí en ese momento la urgen, si habrá quien buscar el tornello o no. Eso es lo que están replegando. Esos son los que están cerrando la marcha. Porque más adelante, Josécito Rodríguez buscándola a esta menona que tiene 40 de pulso, no pagar rueda con el que está en la punta de la competencia. Por lo tanto, voy a ir a la otra unidad móvil para que me cante una referencia, para ver la ventaja que le lleva la punta con el que cierra la marcha. Por lo tanto, Martín, le estoy pidiendo un cambio. El cambio siempre por Freddy González y compañía Negocios Rurales. Adelante, nos vamos al móvil de Vinos Rosés, el sabor de lo natural. Estamos llegando a lo que es el viejo local de la cruz. Ahí nos vamos a volcar a la izquierda, ahí es que forma la ruta número 43. El torbillo ahora se tranquilizó, ahora lo colocó a un 31, lo más normal. Y bueno, no sabían los de atrás, ni que hablar, que los de atrás empiezan a descontar de a poquito a Albérico. Prepara el reloj, viene en lo que es el mojón número 29. Ahí le vamos a apretar el mojón, viene enfrente a lo que es la entrada del viejo embarcadero, donde había una cruz. Ahí le vamos a cantar, para que usted nos diga la referencia. Miramos el torbillo que viene allí de Gallope Largo, buscando ya la I. Atención a este momento, topa Albérico. Pasó el torbillo, vamos a ver si se mantienen los 10 segundos o se ampliaron. Miramos hacia atrás, allá viene el resto de la propicia. Estamos en la ruta número 43, siempre atento Martín. Claro que sí, Víctor, siempre atende junto a la gente de Barraca y Jenique. Todo para la construcción, puesto en su establecimiento cuando usted lo necesite y a los mejores precios. Adelante, la otra avenida muy representada por Cabaño de Tapera y Susana. Viva, ahora ahí. Gracias, cuando observamos a los competidores que con la decisión a 25 le lleva a Josécito Rodríguez. Atención, así, vamos a cantarle el top, sí, señor, 35. 35, Víctor, es la diferencia, 35. Es la ventaja que lleva entonces la punta de la competencia, el número 5. El de un barriga, el torbillo con el ripón, el de Walter Barreto que vino de San Antonio, 35 segundos. Le lleva a lo que cierra la marcha que es, por el momento, el Galleta trabajando por la derecha de la carretera. Por la izquierda, está esperando, miramos, ahora sí un genio, un grito, tuvo la iniciativa y salió hacia adelante. Ese es el que tira de este trío que se armó en el fondo de la competencia, más adelante, a lo que son 30, 40 metros. Y en la segunda ubicación trabaja Josécito Rodríguez. Se queda la salima replicada en la última ubicación por la izquierda. El Galleta que se está acomodando, está entrando a calentar, se colocan las patas de Eugenio Ritus. Ese es el que salió hacia adelante, ese es el que salió decidido a intentar descontar. Y bueno, creo que es un caballo que tiene otro tipo de explosión, es un caballo que realmente ganó para de muy buena forma, que es el que va a tener el protagonismo. En cualquier momento, deberá buscar la punta de la competencia. Usted lo tenga bien visto, porque usted está transitando ya y dejando atrás lo que es, para los ciudadanos del camino, la escuela número 82 de la Sacancia. Le pido un cambio a Martín de Silva y nos vamos a la punta de la competencia. Yo le cambio siempre por Freddy González y compañía Negocios Rural, su feria siempre en blanquillo, los 28 de cada mes. Nos vamos al cambio, al cambio por Vinos Rosés, el sabor de lo natural. Gracias Martín, se siguen ampliando, aprovechó las curvas, anda, anda que es una barbaridad, el caballo solo, cuando le pude la camioneta, como se da el perro, se le retira la camioneta, está en forma solitaria, la camioneta se quedó, ¿cuánto? 300 metros para atrás, durmió la carrera, los acompañantes, él se vino a la punta de la competencia, aprovechó las curvas, albérico y carando que se ampliaron las ventajas, igual la organización nos está pidiendo que por favor los autos que no tengan nada que ver en la caravana, que andan un lote, que por favor dejen trabajar a los acompañantes, por favor a los autos que andan, no tienen nada que ver, 8-21, 8-21 para los primeros 5 kilómetros, lo fuertísimo, 8-21 para los primeros 5 kilómetros, 2-21 para los primeros 5 kilómetros, lo fuertísimo, y dangerosito, You let it You let it You let it You let it Cuida lo que viene Hay gente que suave se mueve Corazón no puede más Conciertos llegues y dirán Cuando llegue bailarán Me dirán más Y un lele Y un lele Y un lele Y un lele Caminarán para siempre Subo de la frente Los ojos te encontrarán Todo el tiempo siempre igual El cansancio no estará Baby, I'm mine Y un lele 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mañana, Eugenio Brito, Eugenio Brito, sí señores, Tacuarembó, Tacuarembó, Cerro Chato, Zurdomelo, El Melo Martínez, ¿dónde están? Gente que anda siempre en las patas de los caballos, ahí está Eugenio Brito, se gala el pito caducido, para quedarse con los 58 kilómetros, blanquillo que luce la fiesta, con esos banderines, con esos pasacalles, que la gente se forzó para que viviera su fiesta hípica, Eugenio Brito de Galope con el pico blanco, sí señores, este caballo que tuvo sus cortos, que estuvo también en la carretera, hoy se viene para quedarse con lo que es la 12ª edición de la Tilium Pierre, festeje San Gregorio, festeje Sorro Chato, club hípico de San Gregorio que vive su fiesta en menos de un mes, ahí está, es Eugenio Brito, es el juvenil, mano arriba, pusta arriba, no pierde más, alberico Eugenio Brito, cartel de llegada, van de las cuatro hermanos del claco Alfante, que va a caer, para que diga que se terminó, y que Eugenio Brito se quedó, sí señores, todos por este momento, con los 58 kilómetros, blanquillo alberico. Espectacular, triunfo Eugenio Brito, felicitaciones para todos, la barra para el sur de Melo, que quedó por allá por su estado, para él, para el Joco Velasco, para toda esa gran barra, es un triunfo espectacular, acá viene el Pelá Boliviera pisando la tela sáltica para poder arribar con esta tarjeta. El clúrifico San Gregorio, buenos días, invitaciones. Bueno, buenos días, muchas gracias. ¿Se dio nuevamente? Sí, por lo menos se dio, lo que decían tres pitos y una semana abajo. La verdad que una carrera muy estudiada, muy a promedio, en las dos etapas, y bueno, cuando lo presentaste al pico blanco, le pediste ese resto que traía, como lo decía alberico, y bueno, despegaste a la colora y terminaste.